Y ahora, ¿dónde está Cata? Acá está. Ahí está, ahí está. Está bailando Cata, vea. Bonjour. Bonjour. ¿Así se dice? Oui. Oui, oui, oui. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Oui, oui, oui. ¿Cómo se va todo? ¿Cómo se va todo? Voy aprendiendo. Bien, los estuve escuchando antes del corte. Mire, estoy acá en Plaza Armenia, me vine a Palermo a tantear y a chequear un poco cómo está la movida y el clima, más que nada, antes del día de la primavera. Y mírenme, pomito, a ver si me puede ponchar cómo estoy. Estoy con una remera abajo, suéter de lana polera. ¿Pero hace frío? El pelo todo loco por el viento, por el frío que hay, por las nubes que hay. Está horrible, está horrible. No, ¿por qué está horrible? Está feo. Porque no hay sol. Está destemplada. No entiendo nada. A ver, ¿dónde está el sol? Uno de los primeros móviles que me mandaron a hacer es, che, Cata, anda a chequear si llueve. Bueno, hoy anda a chequear si hay sol, no hay sol y algo tenemos que hacer para que mañana, día de la primavera, día del estudiante, flores, colores, amor. Ah, te tenés que ir. Tengo que ir. Te acompaño, Cata, mañana. A Palermo, igual ahora con la pandemia es media rara. No sé qué va a pasar con la pandemia. No, pero, ojo, hay bares acá, también en el río, está toda alegre y libre. Yo creo que alguna cosita se va a armar. De hecho, acá justo hay un grupo de estudiantes que están jugando al fútbol tenis, no sé fútbol tenis. Ah, mirá qué bueno que está. Y les quiero preguntar a ver qué arman para mañana, porque yo también quedé, quedé. Me quedaron lejos esos festejos del Día del Estudiante, ya no sé bien qué se hace. Así que, hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo van a festejar el Día del Estudiante mañana, Día de la Primavera? ¿Tienen pensado algo? Entrenar. Quizás puede ser que hagamos algo. ¿Sí? Sí, seguramente. Nos juntamos a merendar o algo así. A comer. Al aire libre, en el parque. Exacto. Sí, ahora que se pone al aire libre, porque, viste. ¿Y qué onda el sol? Porque Día de la Primavera, yo me acuerdo cuando yo las festejaba, que era hace como 10 años, estaba divino, musculosa, tomabas algo. Esperemos que no esté este clima, porque si no, no se hace nada. Ponés un bocita y ya está. Ya está, porque no, se aguanta el viento. Claro. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Son jovencitas, se la bancan? Sí, sí, 15. Ya. ¿Están jugando al fútbol tenis acá? Sí. A ver, bueno, justo perdimos, pero sí. Ay, vale, a los chicos ustedes le dan mil vueltas, ¿no? Sí, obvio. Sí. Muy bueno. Está real. Muy bien, bueno, me voy a quedar acá cerca, porque capaz que después me prendo a una con ustedes, si me dejan. Buenísimo. ¿Juego conmigo? ¿Juego con vos? Dale, ¿cómo te llamo? Florencia. Florencia, listo, buenísimo. Están usando unas vallas, de verdad. Está muy bien, es improvisada la... Falta un día para el Día de la Primavera, eh, aguanten un poco. Así es la juventud. Bueno, pero me decían ustedes, va a haber movidas, se van a juntar, ¿no? Acá justo también pasa un grupo de chicos y de chicas con las mochilitas, supongo que están en el recreo del colegio. Pero, así que yo tengo fe. Pero sí, Cata, ¿cómo no se van a jubilar? Sí, porque juntábamos en lluvia, también nos juntábamos. Claro, pero si este fin de semana fue... La última vez que me junté, hace como 40 años, la pasamos a... No, la pasás bien, pero este sábado... Cata hace 10, vos hace 40 y yo hace... No, vos también, vos también. No, usted no diga, señor, usted no diga. ¿Qué se hacía hace 40 años para el Día del Estudio? ¿Ibamos a Palermo o a Tigre? Yo sabía que iba a Alejandro Korn, nos íbamos ahí, había como placistas, el tren, después una lanchita... Sumo Parque Almirante Brown. El Parque Almirante Brown, mirá vos. Era el picnic, era el picnic de... ¡Vamos, Cata! Atención, Cata, ¿eh? Atención, Cata. Mejor que Orsini, Cata, ¿eh? ¡Ah, guau! Ahí está la crítica fácil del perimbo del portico. ¿Para quién es Orsini? No, olvidate, el número 9 de Boca, quedate tranquilo. Que juega bastante bien, pobre. Bueno, Maren, también lo escuchaba a Marce y a todos indignados porque lo sacaron a Messi el otro día, yo estoy más indignada con el tema del clima y la primavera que con eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien, cada uno se indigna con lo que puede. Claro, con lo que quiere. Con lo que puede. Lo importante es indignarte. Claro, y otra cosa que me indigna bastante, ¿eh? No la estoy escuchando, no sé si está escondida ahí abajo del escritorio porque no tiene ganas de pelearse conmigo. Hoy no... O no está, es NASA, porque... No está, no está. Está enojada, está muy enojada con vos. Estaba tan indignada que lo viste. Mirá, vamos, ¿eh? No, no, hoy no vino NASA. Hoy no vino NASA. La vacuna la voltea. La estoy esperando acá. A ver, Cata, vamos, ¿eh? Hacete dos jueguitos y me voy, dale. Vamos, con fe. ¿Dos? O tres. ¿Te animás, dos? Uy, ¿qué hace, qué hace? Voy a intentarlo. Mío, es el hockey y el tenis y correr en montaña, no esto, pero bueno. No importa. A ver. Vamos, Cata. Uno, dos, tres. ¡Vamos, tres! ¡Eh, Cata, vamos! Ahora volvemos un ratito. Cata, plaza Armenia. ¡Hasta, plaza!